Alex Roldan se dirige con respeto a la selección de Guatemala. Estas fueron sus palabras. Estas fueron las palabras del jugador. Guatemala ha demostrado que ha crecido. Hizo una muy buena presentación en Copa Oro, pero hay que salir. Hacerles un partido inteligente, salir a ganar. Yo sé que este partido significa algo.